El violeta es el color y el mundo hacia el cual la humanidad marcha a través de la iniciación. El autogobierno está regido por el séptimo rayo y el séptimo rayo funciona a través de la llama violeta. El rayo violeta inauguró en este ciclo, en el año 1675. 333 años de trabajo se cumplen en el año 2008. Para celebrar este gran trabajo se dan unas cuantas invocaciones ardientes buscadores de la actividad del séptimo rayo. Kaparvati Kumar, 29 del 1 del 2008. En el año 2021 se cumplen 346 años de trabajo. Namaskaran Master Si Es Si En nombre del gran arquitecto del universo y de la poderosa y victoriosa presencia de Dios, permaneciendo en la luz de yo soy, nosotros invocamos A los amados Mitra, Baruna y Arjama Al gran sol central Al alquimista Narada San Miguel A los siete profetas cósmicos A los cuatro kumaras A la sublime hermandad blanca A la hermandad de la victoriosa llama violeta Con el misericordioso San Germain Para que expandan la llama violeta en nuestros corazones Purifiquen nuestros cuatro vehículos inferiores Transmuten toda energía mal calificada Y liberen a la tierra Y libérenos Aum Shanti, Shanti, Shanti Gracias por ver el video.